Buen día, ¿cómo te va? Nacho, muy buena mañana, buena mañana para todo el equipo. Y como bien decía Brenda, estamos aquí en esta terminal aérea por esta publicación, en el boletín oficial, acerca de la desregulación del sector aerocomercial. A ver, ¿qué es lo que significa esto? Bueno, a partir de la aprobación de la ley BASES, sí, del decreto número 599 barra 2024, que se publicó en el boletín oficial, se van a dar ciertas licencias, entre comillas, para llamarlo de alguna manera, a algunas reglamentaciones que databan del siglo pasado y que ponían ciertas trabas a la hora de las operaciones, no solamente aquí, por supuesto, sino a nivel nacional. Para poner un ejemplo, ¿recuerdan siempre cuando hablamos de los paros de intercargo, personal intercargo, que afectaba la normal actividad, no solamente aquí, sino en el aeropuerto de Seiza? Bueno, intercargo de alguna manera tenía, entre comillas, el monopolio de esta actividad. Bueno, a partir de esta desregulación, ahora las aerolíneas van a poder contratar a su propio personal de intercargo, es decir, los que realizan esta maniobra, de manera privada y directa. Entonces, ¿qué significa esto? Que se acaba esta regulación en ese sentido de intercargo y va a poder existir cierta libertad a la hora de realizar este tipo de operación. Intercargo tenía, sí, casi, entre comillas, insistimos, el monopolio de esta actividad, a excepción de Flybondi y de American Airlines, que ellos tenían su propio personal, o tienen, mejor dicho, su propio personal para hacer esto. Al igual que Aerolíneas Argentina. Al igual que Aerolíneas Argentina. Exacto. Entonces, otro punto, otro ítem, por ejemplo, el nivel de frecuencias de destinos. Antes había un cierto límite para este tipo de frecuencias. A partir de la desregulación y de la aprobación de la ley bases y esta política de cielos abiertos que implementa la administración MiLey, esto se va a modificar y va a depender exclusivamente de la empresa y también, obviamente, de las ventajas que vean de elegir ciertos destinos y la cantidad de vuelos y de frecuencias que se realizan con ciertos destinos a partir de esta medida del gobierno de MiLey. Por ello, es una medida que, si bien puede traer beneficios para algunos sectores, puede perjudicar a otros. ¿Por qué? Porque va a haber destinos en los cuales no van a llegar, dependiendo, obviamente, si es rentable o no, pero puede haber destinos a nivel local que puedan perder sus frecuencias diarias con determinadas aerolíneas, como en el caso de Aerolíneas Argentina, que llegaba a ciertos puntos del país, pero ahora, ¿qué dice la administración MiLey? Bueno, quieren seguir operando acá, que las provincias se hagan cargo de los costos de la operación, porque nosotros vamos a hacer esta política de cielos abiertos y de esta manera cada empresa va a definir si es rentable elegir algún destino y cuál no. Con lo cual, las operaciones en ese sentido van a caer. No es lo mismo, ¿sí? Desde el sentido común Mar del Plata como destino, que, por ejemplo, no sé, para decir un lugar, hecho él, hecho él en el sur argentino. ¿Se entiende? Entonces, trae polémica por un lado, trae beneficios por el otro. Y te cierro con esto último. El tema es hoy saber... Sí, Nacho. Perdón, Alan, ¿eh? Digo, ¿cómo serán, cómo son las rutas hoy? ¿Cuáles son las rutas no rentables hoy y por qué lo son? O sea, ya hay que verlo hoy. ¿Cuál es la no rentable? No lo sé, ¿eh? No, 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 no lo sé. Y tampoco sé por qué es la menos rentable, pero tal vez sea menos rentable, pero necesaria. ¿Entendés? O sea, y Alan, lo estoy preguntando para todos nosotros, ¿no? Para que la opinión pública también diga, che, bueno, mirá... Bueno, pero pará, ¿por qué era poco rentable? ¿Por qué viajaban pocas personas? ¿Por qué viajan pocas personas? Si viajan pocas personas, en una de esas se puede reemplazar ese vuelo con otra conexión, con más tiempo, ¿sí? También con más tiempo. Pero si viajan 5 a un latino, en donde mandás un avión de 200, bueno, si viajan 5, ¿por qué viajan 5? No lo sé, ¿eh? Se entiende absolutamente, Nacho, lo que decís. Sí, sí, sí. Ahí estamos. Alan, en un ratito vuelvo contigo. Dale, allí a Aeroparque. 11, 58, 35...